Miren los hermosos, antes de empezar este video les quiero decir una disculpa porque no he podido subir reviews, opiniones de películas porque he salido de viaje, también me enferme y pues digamos que no se han estrenado bastantes películas buenas, ¿no? Hasta ahorita que estrenó Captain Marvel. Voy a estar subiendo videos constantemente, así como antes, miren los... ¡Qué rollo, miren los hermosos! Estamos aquí con Chemalo. ¡Salud! ¡Qué rollo, miren los hermosos! Tenemos que hablar de este pedo. La cara de Nick Fury es puro CGI, es puro efectos especiales. Si no sabían, es efectos especiales, miren es. Toda la película, aunque no lo notes, es hecho en computadora. No como antes en las películas Star Wars o en el Rápido Furioso que veíamos a alguien, un actor, estaba modificada la cara en computadora y se veía un poco raro, se veía un poco... ¡Qué te distrae, no! Pero aquí no, aquí Nick Fury sí tiene... Bueno, Samuel Jackson ya está viejo, entonces sí lo vemos muy muy cambiado en la cara. También otra cosa muy chingona de la película es que aquí empieza con putazos, empieza con acción, empieza con peleas y es muy rápida la película. También tiene otro tono muy diferente, pero en el sentido que no es la típica película de el origen de un superhéroe. Aquí empieza, ya como dije, con acción. Durante todo el progreso de la película te van enseñando el pasado de Carl Danvers, de Capitán a Marvel. Otra cosa muy chingona es que es el tema... El tema de aquí, la película es encontrarse quién eres, quién eres en realidad. Pero, miren es, pero, pero, pero... La película sufre un problemita. Ese es el punto de este video. Vamos a lo más pincha de esta película. ¡Ay, qué calor! A ver, empecemos con este pedo. Sí, ya sé que dije que la película es muy diferente, que no es la típica del origen del superhéroe, que, ok, vamos a ver cómo era antes y vamos a tardarnos como hora y media para ya entrar al traje, a sus poderes, quién es en realidad, qué va a hacer después. Pero aquí se siente que no tiene una identidad, no tiene un color, no tiene una visión la película. Se siente como que esta película, si se hubiera estrenado en la fase 1 de Marvel, hubiera estado chida, porque se siente como que no tiene este color como en los Guardianes, o como, o como Thor, o como Ant-Man y Wasp, que tiene como que su propio estilo, que si empieza una de Thor, o si empieza una de Guardianes, ya sabes que es la de Guardianes o la de Thor, que se diferencian en las demás. Pero aquí se siente que están probando, están como que, como que haciendo tomas de que, bueno, que vamos a ver cómo es el tono de Capitán Marvel. Esta actriz no, no da el clavo como los demás, como hasta el villano, el supuesto villano, que son los Krulls, y tampoco este Nick Fury, o sea, Capitán Marvel se siente como que, ah, se siente a un lado, como si fuera la coprotagonista, y se siente que Nick Fury es el protagonista de la película. También no te dan mucha información del mundo de los Kree o de los Krulls, te da como que poca información durante toda la historia, durante toda la película. Se siente como un puente literal para la de Avengers 4, se siente como que la hicieron muy rápido, como que no tuvieron esta visión, como que no tuvieron esta información bastante amplia para enamorarnos del mundo de los Kree o los Krulls. Otra cosa muy pincha es que aquí ya cierran algunos cabos sueltos, o alguna información que nos dieron en las películas anteriores, pues puede ser como el ojo de Nick Fury, que cuando lo veis dices, neta, así fue. También hay personajes que los pusieron nada más para recordarnos que, ah, ok, o sea, también están en el mundo de Capitán Marvel, pero pues están ahí nada más para hacer bultos, o sea, no hicieron gran cosa, tampoco no te enamoraste de los demás, te enamoraste más de Nick Fury y del gato, así literal. No fue tan mala, no fue tan mala, no, no, si te diviertes, si te pasas un buen rato, tampoco no es memorable algunas escenas, como por ejemplo el traje de Capitán Marvel, no fue tan memorable. Me atrevo a decir que me gustó más Aquaman, ya DC ya se está como que poniendo las pilas, ya me están gustando más las películas de DC, esperemos que las próximas películas de Marvel se pongan las pilas para que vean que los críticos están diciendo que, bueno, Capitán Marvel no dio el clavo, está como que abajo de Ant-Man con Wasp. Pues bien, vamos al ranking con Charmán, esta película la voy a dar, tres chéves y media, y me atrevo a decir que Wonder Woman es mejor que Capitán Marvel, porque aquí es como que, me recordó a la de, a la de máquinas mortales que nadie la vio ahorita en diciembre, que es una película que entra con mucha información, que no, que no terminas de entender qué pedo con el mundo de los Kree, con los Skrulls, qué pedo, porque están peleando y luego los Skrulls, pensaste que otra cosa y luego te la voltean, como que te dan un giro acá medio raro, y pues también tiene muchas cosas nostálgicas de los noventas, que eso lo hace un poco entrañable esta película, no se enojen conmigo, es mi opinión, acuerden que es mi opinión, ustedes tienen que tener en su opinión, mis nenes, así que si les gustó bien la mail de maldita, si no les gustó, bueno, tal vez básicamente, qué les pareció este review de Capitán Marvel con sudor en cara y Cheve en mano, sí, en mis redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube, con Cheve en mano, así pueden seguir en todos lados, que saben que la vida es mucho mejor, con Cheve en mano, ¡salud! ¡Salud!